Fortalecer la competitividad, impulsar pequeñas y medianas empresas y atraer inversión para la región son algunas de las metas que ha trazado Luis Fernando Pérez, presidente de la Cámara de Comercio de Cali para el 2024. Labor que durante su gestión ha logrado impactar positivamente el desarrollo del departamento con la creación de más de 113 mil empresas, donde el 70% mejoró sus prácticas gracias al acompañamiento de la entidad. Articulación adecuada entre el sector empresarial, entre el gobierno nacional, eso es fundamental porque ahí es donde pasa la magia de la creación de empresas y los empresarios han respondido. Asimismo se espera que para este año la industria incluya en su plan de desarrollo avances tecnológicos, contando con la inteligencia artificial y un ecosistema que fomente espacios de negocios a nivel internacional. Este es uno de los servicios nuevos que tenemos, una formación con un operador internacional espectacular que esperamos que todos los que nos están escuchando puedan utilizar y nos busquen para que formen sus cuadros de mando, para que sus empresas aprendan a utilizar la inteligencia artificial. Objetivos con los que espera aumentar la empleabilidad, generar impacto social y convertir la capital del Valle en una ciudad económicamente sostenible. Objetivos con los que requieren ciudadanos Objetivos con los que requieren�ger Objetivos con los que podemos hacerlo Objetivos en laología de la 거예요 Objetivos con los que dominance piñera